Bueno, pues estamos aquí en Cartagena, la verdad es que es un honor y un placer estar hablando de reutilización en Cartagena, la región de Murcia, que es la región que más reutiliza en Europa. Desde AEDIR promocionamos la reutilización y la desalación sostenible y creo que es un muy buen sitio además para celebrar nuestro 25 aniversario. Creo que podemos decir ya que ha sido un éxito no solo de participación, sino del altísimo nivel de todos los ponentes que tenemos y bueno, yo creo que va a ser un ejemplo mundial de este congreso porque estamos hablando de técnica, de innovación, de legislación. Creo que creamos un precedente muy importante para hablar de este tema tan importante. Hay que hacer mucha labor además de concienciación social y eventos como este pues contribuyen mucho a que la gente conozca lo que es la reutilización y el impacto que tiene la eficiencia en el uso del agua.